Jesús cielo, infinito, y tú, mi ángel, y tú, si ángel, si ángel, si ángel. Con tú, el murmullo del canto del trío, llevando un secreto de amor a ti. Y tú, si ángel, 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 Más y más Eres un torno de amor Eres un sueño de pasión Siempre tú Mi dulce sueño Siempre tú Mi cariño eterno El tiempo va a pasar Quizás no volverá Sigo siendo el mismo Y espero bajo el mismo techo En el que tú y yo nos amamos Una y otra vez Como una carta Que envío a la misma dirección En el cielo de pasión Quisiera que tú Mi dulce ángel Volvieras a estar conmigo Pero sigo, sigo, sigo Siéndote muy fiel a ti Pero sigo, sigo, sigo Esperando a tu amor Pero sigo, sigo, sigo Siéndote muy fiel a ti Pero sigo, sigo, sigo Esperando a tu amor Por eso una y otra vez Estoy mirando el cielo Siempre tú Que llegas con un viento Déjalo, dejando de amor Eres un brillo Que llegó a mi vida Que sufría Eres todo lo que yo quería Vida mía Sigo, 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 sigo Sigo siéndote fiel Sigo, sigo, sigo Esperando a tu amor Amor, amor Sigo, sigo Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo, sigo